La fecha 4 de diciembre del año 2014, el primer término le voy a pedir a la Secretaría del Consejo de Ciudad de San Marisa. La fecha 4 de diciembre del año 2014, el primer término le voy a pedir a la Secretaría del Consejo de Ciudad de San Marisa. La fecha 4 de diciembre del año 2014, el primer término le voy a pedir a la Secretaría del Consejo de Ciudad de San Marisa. En nombre de mi familia y el mío propio por haber logrado la reelección al cargo de alcalde de Ciudad de Miraclores, lo cual nos da un inmensa herida y tranquilidad saber que nuestro querido distrito esté en muy buenas manos y que las buenas obras lo honoran. Ya que usted, señor alcalde, nos ha acostumbrado a vivir bonito y eso es lo que nos gusta mucho. En mi casa somos admiradores de su profesión y mi esposa siempre me dice que la alusión a un nobel que veía en la televisión que se llamaba Este Junos vale por 12, que se parecía el título a usted que veía en la televisión, con la forma como desarrolla su trabajo y la mejora del Distrito de Miraclores. Hoy día 28 de noviembre, en un día de pieza para mí, y con mucho gusto vengo a pagar la cuarta cuota del impuesto federal y adquirido en el año 2012, como vecino cultural de Miraclores, porque veo que mi pago está bien invertido en nuestro distrito. Gracias por su cuestión. También a usted, sirve, este saludo para desearle a usted y a su familia una feliz Navidad y un rostro que lo pago en los dos días. La otra cuarta es de mi vida por el señor alcalde y su mesa, presidente de la Junta de Proletarios de la edificio de San Pedro. Estimado doctor Muñoz, una poca línea para felicitarlo en nombre y en nombre de los miembros de la Junta de Proletarios, y es decir, por su reciente televisión como alcalde en nuestro distrito. Así como desearle que esta función de la misión sea tan exitosa como la primera. Por bien 20, Luisa Pérez. La otra carta es remitida por el Instituto de Investigación y Facilación Municipal. Señor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Miraclores, en esta consideración. Tenemos el agrado dirigido a usted para expresarle una especial felicitación por su merecedida revisión como alcalde de la Municipalidad de Ciudad de Miraclores para el periodo 2015-2018, donde estamos seguros que asumirá el liderazgo de una gestión exitosa para el beneficio de los ciudadanos en el tan importante distrito. En su sentido, intermitimos con legal exposición, su detalle, la experiencia y capacidad del Instituto de Investigación y Investigación Municipal. Con el apoyo de la Fundación Fórmula de Alemania, hace más de 20 años, viene apuñado el proceso de desigualización y congredimiento de los gobiernos locales y regionales en el marco de desigualización y congredimiento de los gobiernos locales y regionales, sin otro particular, hace un propicio a la nación para reiterarle las instituciones que necesitan las salvas y siguen. Arquitecto Álvaro Duarte, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Facilación Municipal. La otra comunicación es remitida por el Colegio de Arquitectos de Perú. Señor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Miraclores, de mayor consideración, mediante la presente grado de dirigir usted en la Constitución del Cabo Nacional de Colegio de Arquitectos de Perú y en la licitación del Consejo Nacional, al cual me honro presidir, expresar la más sincera licitación por los resultados obtenidos en la jornada electoral celebrada el pasado domingo 5 de octubre del año en curso, en la que recetó el regido como arcada de disciplina de flores. Estamos convencidos que el solicito requiere un grupo de dirigentes con gran capacidad de liderazgo, motivo por el cual que deseo todos los éxitos de su gestión como primera autoridad del Ministerio de Miraclores y los recetó la disponibilidad para colaborar con el logro de nuestros objetivos. Sin modo en particular, veo en usted, o sin antes, hacer propicio en ocasión para revelar el asentimiento de mayor consideración y congratulaciones. Atentamente, el arquitecto José Frije, la licitación de Chávez, del Cabo Nacional del Colegio de Arquitectos de Perú. La última comunicación, el dio por el presidente de la Mesa de Conservación para la Lucha contra la Brevesa. Saludo atentamente y le agradezco de manera especial al señor Jorge Muñoz Güell, alcalde de las Municipalidades de Ciudad de Inglaterra, por su participación en el Foro Nacional Ciudades Sostenibles, agenda de nuestro local, el evento organizado con INAM, AMPE y INCAM, el INVES. Reconocemos especialmente su colaboración en la sesión denominada de la transferencia orientada a la disponibilidad y gobernanza. El estado puede ser en noviembre en el salón consisterial de la Universidad Provincial de Guilherme, de la Universidad Provincial de Guilherme. Atentamente, el técnico Martínez de Fer hace propicio en ocasión para reiterar los sentimientos de su mayor consideración. Gracias a todos, señora. Y muchas gracias. Siente estación, por favor, se me resulta en el programa. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe? A la nueva medida del periodismo. Ningún periodismo. En el periodismo de la reunión informe pasamos entonces a la PIS, hora del día. Y la tema de la PIS, hora del día. Proyecto de ordenanza que establece el monto del derecho por admisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos y subestimulación a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales para el año 2015. Debate. Debate. Si se aplique, si hay algún tipo de informe, tenemos que organizarlas y que son en el pro. Con este debate, no necesidad de informes tradicionales, conseguimos votar. También lo que nos ha dicho que es el primer apoyo de la PIS, que es el primer apoyo de la PIS, que es el primer apoyo de la PIS, que es el primer apoyo de la PIS. A aprobado por la PIS, muchas gracias, siempre, por el segundo. Proyecto de ordenanza que dispone beneficios tributarios para la organización de obligaciones tributarias. Gracias. Con este debate, nos seremos un gran voto y los miembros del Consejo que estén a favor de aprobar los proyectos de la PIS, que es el centro del programa. A aprobado por la humanidad, muchas gracias, y el segundo. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de las Flores y el Instituto Nacional de Defensa Civil de concordar con las consideraciones expuestas en la PIS. A mi parte, a un poco abierto de la PIS de tema, nos seremos un saludo que los miembros del Consejo dicen a favor de aprobar el proyecto, si no se expresan, no se han perdonado. Se ha aprobado por el gobierno de la PIS. Muchas gracias, siempre, por el otro. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la formalización del acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso del presupuesto participativo del año fiscal 2015 y su recolutivo programa tentativo de ejecución de proyectos contenidos en el denominado informe final del resultado del proceso del presupuesto participativo para el año fiscal 2015. Esto también está habiendo con la organización sus licitatorias en manos de los partidores que se han tenido la comunidad argentina. Aquí lo que vemos es que no se nos ha dado en el estado de la Comunidad. Sí, la Comunidad tiene sus palabras y la excepción de la Comunidad. Gracias, señor presidente. Hoy, usted no se va a dar como referente a un proyecto aprobado que está en la Comunidad sobre el desorganizamiento del parque que está en la Comunidad. Yo creo, señor alcalde, que no sé si el contrato de posesión o con el concesionario de la Comunidad haya lo referente aportes para mejorar el parque. Ese es un artículo y que no. La segunda es que yo creo que es necesario en su acercamiento a los representantes legales de esta posición para ver si se logra como se logro la año pasada una donación para hacer el fuente 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 de la Comunidad Esto es importante porque el 90% de las personas que utilizan el parque el parque Sanacrán son clientes de la Comunidad y son los que más utilizan y más salen del parque y creo que es importante la participación de este grupo en donar para mejorar el parque un hueso a sus instalaciones por ahí entonces ese es el que yo me tengo si se han hecho estos contactos porque antes de aprobar este punto sí me gustaría que se hagan los contactos necesarios y se creen que se va a lograr una buena relación de parte de estos que va a ser a favor de la comunidad y de los otros que se hagan y que se hagan una buena relación conmigo pero me decía el señor Césariego en esta reunión que quien alobre el parque realmente los cementos son las casas que entonces que era el poco control del municipio por lo tanto el día estaba en el municipio lo que él decía que lo que va a acabar con esto es la realización de un parque donde tenemos años que no sea por cemento sino sea con mucho dolor el problema es el mismo que decía que hasta ahora no se tiene el proyecto de cómo vamos a hacer ese parque se va a gastar el dinero entonces me gustaría que de alguna manera nos presentaran en algún momento ese proyecto se lo que le daban a la vecina para saber cómo se va a arreglar sobre la misma situación de tanto cemento va a ser exactamente igual para que los chicos que incluso hace unos días en el caso obligado a ir a sí así nos siguen ahí nos va gracias señor el señor a la bien gracias señor buenos días yo también he comentado una gran relación evidentemente si es un tema de nosotros participativo o si dan un como decimos todavía los libros me parecen mucho más interesantes como era la generación de las ONES en la cruz pero eventualmente esto por esta situación como decimos de esa manera yo también poste a mí en el tema de la joven de China participar en la red del parque de los hombres de la historia de ellos creo que la organización de la serie de China ha dado una gran participación en el proyecto en la parte de la actividad con sí coincido por los señores generales y seguidores que había que revisar a ver en qué forma de llegar a un lugar de esa comunidad apoyáramos en la mejor de ese parque como diría el momento porque hay otros proyectos la verdad muchísimo más interesantes pero mentalmente nos ha sido por ello por lo que decimos entonces tenemos que agradecer lo que decimos en los procesos participativos a los que decimos gracias el punto bien por lo que decimos señor Hernando gracias señor alcalde en primer lugar permítame hacer una pequeña declaración para los que decimos los presentes los proyectos actualmente aprobamos una actividad de la forma muy rápida puede ser por la razón de que ya en la producción ha sido aprobada por la niñidad en segundo lugar comparto ampliamente la disposición de la señora directora de la señora 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 en el sentido como bien lo han dicho las directoras que sería necesario revisar el contrato que tiene la municipalidad con la comanda porque sí es cierto que hay muchos niños que juegan en estos parios también hay gran influencia del público que atraviesa ese parque para ingresar a la formada cosa que lo he visto y lo hemos tratado próximamente en varias ocasiones por eso sí nos vamos a poder llegar a la parte de venir al participar pero indudablemente se va a darle como que viene una aprobación de los vecinos que no hay que aceptar y eso es todo gracias en algunos miembros del consejo que quiera hacer uso de la palabra en relación a este tema sin más intervenciones y más decisiones como en relación a este tema es cierto esto es parte de la letraza la letraza participativa nos ha ayudado a una aprobación de algunos proyectos que justamente para algunos miembros de este consejo no son necesariamente de los mejores en lo personal yo tenía algunos proyectos que no se han necesitado que salgan y no salieron y también una intervención del alcalde para dirigir los proyectos de parte de la democracia que requiere entonces tenemos nosotros que cumplir con esto y no podemos condicionar a que terceros puedan dar su buena voluntad para participar para aportar dinero lamentablemente no se puede condicionar eso que ese contrato de concesión que creo que más de uno de ustedes ha tenido acceso y no hay algunos secretos tampoco porque se trata del año 95 han pasado varias gestiones en las que se han estado ejecutando y lo que dice que en la primera oportunidad del concesionario que tiene un derecho ganado en la universidad privada lo que hacía era denomelar al 100% el pacto que eso era lo que tenía que hacer emocional y fue así se hizo una denomelación al 100% del pacto de la democracia hay algunas obligaciones de poner el valor del pacto 50% de cada cada de las instituciones que me refiero al nacional y a los fallares es mantener un buen valor del pacto quizás vamos a tener bien para que una vez aprobados el proyecto podamos traer a las dos instituciones que tenemos esto vamos a tener que compartir los postos de este proyecto de los nuestros participativos creo que con eso terminamos de cerrar el circuito para que todos sabemos que el distrito de los mejores esté siempre al día en lo que son sus obras yo quería hacer una primera decisión sin ánimo de haber una polémica pero la escuchera la arreglora la arreglora en sí que era por lo cimiento el pacto trabajando por lo cimiento si nosotros diriésemos lo que eran las partes al azar el área verde que tenía el parte al azar versus el área verde que tiene ahora me refiero al año 95 porque se tenía en ese momento lo que se tiene hoy el 14 el año 2015 tenemos más alzada muchísima más alzada eso es verdad es un tema matemático objetivo si tenemos alguna problemática con relación a algunas personas que se han asustado la patina en la zona cierto y eso nos hemos llegado a estar viendo para que al momento de la remodelación haya situaciones que nos ayuden a que esta problemática no sea un tema que esté vigente y que perturbe a la zona sobre todo a los que están mayores llevando al parque de Salazar en lo que en el parque de Salazar tenemos que poner un acuerdo no nos podemos dejar abandonados es un pedido además producto de la democracia participativa de los vecinos que tenemos que llevarlo a cabo y salir adelante en el parque de Salazar y luego voy a dilucionar a la palabra que la doctora lo que le comentaba era lo que me había comentado la doctora Cisarela le decía que lo que no debería haber era el cimento para no propiciar que puedan venir a ser los niños a ser ese que hay en el estado eso era lo que yo le comentaba a usted que vendría mucho el cimento pero no prevé que no cambiaría menos más si hubiera más verdor cambiarían las cosas de lo que le decía le entendí que dice que a los que no no va a haber la razón usted ha hecho una una explicación que era bastante interesante en el sentido que se ha dado una línea de comunicación con los representantes de los delegados de los nacionales acomados creo que como que pasa lo que usted ha dicho creo que el saldo de la comunidad va a votar nuevamente a final de los agravientos de los parques y que va a ser la necesidad de la comunidad de los ciudadanos muchas gracias dicho lo que se ha mencionado vamos a considerar un gran es el último punto de la agenda que el miembro responsable general de la voz es el estado de la economía aprobado muchas gracias por el momento que nos ha identificatado y la asignación de la economía 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 y la asignación